Bienvenidos a esta nueva emisión de 15 minutos news. Soy Ibrahim López Piñero. Comenzamos de inmediato. Iniciamos nuestro recorrido informativo de este viernes en Guatemala, cuyo gobierno ordenó la inmediata evacuación de socorristas y vecinos por una nueva columna de flujo piroclástico que desciende del volcán de fuego, cuya potente erupción del pasado domingo deja ya 109 muertos. Las autoridades se enfrentan a una encrucijada por ver si continúan con la búsqueda de los 200 desaparecidos. Subimos de latitud porque el presidente norteamericano Donald Trump llegó este viernes a Canadá para participar en la cumbre del G7. El encuentro está marcado por la tensión entre Estados Unidos y Europa debido a los aranceles comerciales y por la exigencia del mandatario estadounidense de permitir el reingreso de Rusia al grupo. Regresando a Centroamérica, tenemos que este jueves la cifra de fallecidos por las protestas en Nicaragua subió a 135 tras la muerte de un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma. Mientras, el presidente Daniel Ortega se reunió con los obispos, quienes le entregaron un plan para la democratización del país. Dependiendo de lo que responde el mandatario a este proyecto, decidirán si reabren el diálogo. Siguiendo en nuestro continente, les informamos que la reina máxima de Holanda, sus tres hijas y su esposo llegaron a Argentina para asistir al sepelio de su hermana menor, Ineso Regueta, quien fue hallada muerta en su apartamento de Buenos Aires debido probablemente a un suicidio. La chica será enterrada en el cementerio privado Memorial sin relatorio previo. En noticias del sector tecnológico, les contamos que Google se comprometió a no participar en programas de inteligencia artificial que atenten contra la integridad de las personas. De esta manera, el gigante informático responde a 4.000 empleados de la empresa que habían firmado una carta exigiendo la cancelación del proyecto Myven, que desarrollaba presión para drones. Nuestra noticia del día no podía ser otra que la lamentable muerte del popular chefe estadounidense Anthony Bourdain, de 61 años, protagonista de una exitosa carrera delante y detrás de las cámaras, quien se suicidó este viernes en Francia mientras estaba trabajando en un próximo programa para CNN sobre la ciudad de Estrasburgo. A través de las redes sociales se va a conocer este video, donde se ve a Anthony la noche antes de su muerte, compartiendo junto a sus compañeros de trabajo. El fiscal de Colmar confirmó a la agencia española de noticias F que Bourdain se quitó la vida, ahorcándose sin nada que haga pensar por el momento que una tercera persona pudo intervenir en su muerte, aunque la gendarmería continúa por ahora la investigación para tratar de esclarecer los motivos. En notas del espectáculo les contamos que este viernes será un día agridulce para los fanáticos de la serie de Netflix Sense8, ya que la serie llegará a su fin pero con un capítulo especial de dos horas, gracias a la presión de los seguidores que crearon campañas en redes sociales para que la plataforma de streaming ofreciera un final digno a la popular serie, que solo tuvo dos temporadas. Hasta aquí esta emisión de 15 Minutos News, soy Ibrahim López Piñero, gracias por haberme acompañado. Recuerda ingresar a nuestra página web www.15minutos.com y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba15minutosnews para Instagram y arroba15minutosnews en Twitter. Hasta pronto.